30 cosas que no sabías hace 5 minutos El icónico peinado de la princesa Lía fue inspirado por las mujeres de la Revolución Mexicana y las mujeres solteras de la tribu nativoamericana Hopi. Cuando los caballos nacen, sus pezuñas están cubiertas de una capa de goma llamada membrana perióplica. Esta cápsula cubre los bordes afilados de los cascos, evitando que la yegua sufra lesiones a la hora del parto. Esta membrana se desgasta cuando el potro da sus primeros pasos. Japón planea crear la primera lluvia de meteoros artificial del mundo a finales de este año. La compañía Astrolive Experiences envió un par de microsatélites que durante el 2020 lanzarán pequeñas bolas que imitan el comportamiento de una estrella fugaz. Este es un prototipo de una visera para el sol. Solo oscurece las áreas en donde están tus ojos. En varias carreteras de los Estados Unidos no encontrarás letreros con los números 69 ni 420. Estos números tienen un significado en la cultura popular, por lo que son robados regularmente. Para evitar que sean hurtados, las autoridades han creado letreros con los números 68.99 y 419.99. Eiwada es un artista japonés conocido por crear sonidos y melodías de artículos inusuales. Esta es una de sus últimas creaciones. Como estrategia de publicidad para su nueva serie, Drácula, la BBC colocó varios de estos carteles espectaculares en Londres. Durante el día no tienen mucho sentido, pero al llegar la noche, las sombras le dan sentido. Rob McLeod y su perro, Davey Whippet, tienen el récord mundial por el lanzamiento de disco volador más largo atrapado por un perro. 122.5 metros. Sam Nechiet creó un software para computadora en forma de ganso que trolea de muchas formas. Se roba el cursor de tu mouse, te escribe notas y pone memes malos en tu pantalla. Es especialmente nefasto a la hora de jugar videojuegos. Puedes descargarlo desde su página oficial que te dejamos en la descripción. Se cree que Walter Yeo fue la primera persona a la que le practicaron cirugía plástica en 1917 tras sufrir quemaduras en su rostro en una explosión. Como puedes ver, en ese entonces el cirujano no buscaba que se viera bien, sino que fuera funcional. Si algún día se te pegan los dedos con pegamento, usa un poco de sal y frota añadiendo agua. Este sticker que ves en este auto japonés es la marca Shoshinsha. Es colocada en los autos de los conductores poco experimentados. Esta otra es llamada Fukishi y va en los autos de los conductores de la tercera edad. Los otomanos desgastaban algunos adoquines de las calles de esta forma. Estos colectaban y almacenaban agua para que los pájaros y animales callejeros saciaran su sed. ¿Te has fijado que al caminar los gatos pisan el mismo sitio con sus patas delanteras y traseras? Esta secuencia permite al felino mantener el mayor equilibrio posible mientras camina con el mínimo gasto de energía. China y Japón cultivan manzanas cuadradas de esta manera. Según ellos ocupa menos espacio y pueden transportar mayor producto. Las luces del alumbrado público de algunas ciudades del mundo son de color rojo. Esto para no interferir con el ciclo nocturno de algunos animales, como la reproducción de los murciélagos y el desove de las tortugas marinas. Las luces blancas confunden a estos animales haciendo que se pierdan y no encuentren su camino de vuelta al océano. Esta es la hoguera o fogata más alta del mundo hasta la fecha. Medía 60 metros antes de ser quemada el 16 de marzo del 2019 en Austria. Este es el video con mayor resolución que se ha tomado de la superficie del sol. Las divisiones y estructuras que ves son llamadas células de plasma. Lo impresionante es que cada una de ellas es más grande que España. A la izquierda de la paleontóloga Shino Sugimoto se encuentra el fémur de un dinosaurio triceratops y a su derecha el de un elefante. El jugador promedio de la NBA salta entre 60 y 70 centímetros. En este video hecho por F2 Freestylers puedes darte cuenta de la escala del salto. Algunos ni siquiera pueden tocar el balón con la mano estirada. ¿Sabías que en las primeras versiones del cuento de Peter Pan no existía el polvo de hadas? Solo bastaba con pensar algo feliz y los niños podían volar. El polvo de hadas se añadió posteriormente debido a que muchos niños se lastimaron intentando saltar de sus camas pensando en algo encantador. El pueblo de Inakadate en Japón es famoso por sus obras de arte hechas con 7 distintos tipos de plantas de arroz. No se emplean colorantes de ningún tipo. Los colores son los tonos naturales de las plantas. En Singapur las personas que optan por no donar sus órganos tienen menos prioridad para recibir un trasplante de órganos en caso de requerirlo. Esto es todo por hoy. Gracias por ver y nos vemos a la próxima. ¡Gracias!